Desde el área de limpieza dirigida por Paqui López se recuerda a los vecinos la importancia de hacer un buen uso del punto limpio de Manilva. Cabe destacar que estas instalaciones ubicadas en el polígono industrial La de Silla están abiertas de lunes a viernes en horario de 9 a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Es importante conocer la forma de proceder para el usuario doméstico en el uso del punto limpio. El paso inicial es pasar por la oficina para que el operario obtenga los datos del usuario antes de hacer uso de estas instalaciones. Únicamente se admitirán residuos generados por particulares no de origen industrial ni de grandes ni pequeñas empresas. Cabe destacar dos zonas diferenciadas. La plataforma inferior a la que principalmente tendrán acceso los camiones de las empresas gestoras autorizadas para la retirada de contenedores cuando estos estén llenos así como la cuba para vertido de escombros a la cual tendrán acceso los usuarios bajo la supervisión del operario. Por otro lado encontramos contenedores de gran volumen para maderas, restos de podas, plásticos rígidos, material férrico y voluminosos. También serán recogidos residuos tales como pilas y baterías, electrodomésticos, teléfonos móviles, material electrónico e informático, restos de pintura, barnices, etcétera, aceite de cocina y de motor, lámparas fluorescentes, bombillas, tubos halógenos, espejos, aerosoles, muebles, enseres de cocina, colchones, calzado, objetos voluminosos, juguetes viejos, maderas, restos de podas, escombros y chatarra. Algunos de los materiales que no se admiten en los puntos limpios son residuos orgánicos, infecciosos, materiales explosivos, neumáticos, residuos radioactivos, derivados de la actividad industrial así como residuos sin identificar o sin segregar. ¡Gracias!